El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha pedido un informe detallado sobre las denuncias presentadas contra los jueces. Al parecer, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia no quiere aplicar el refrán, todos hijos o todos centenados. Resulta que en menos de 24 horas ordenaron el cambio de la juez Silvia de León por tener 36 denuncias en su contra. Sin embargo, a pesar que ya se tiene, según ella, atabulado la Junta de Disciplina, las denuncias en contra de 800 jueces, no tiene prisa en conocerlas y previo dialogarán. En este momento no le puedo anticipar porque tendríamos que conocer el informe para entonces tomar algunas decisiones que pueden llegar hasta citar al juez para conversar con él o bien proponer algún traslado. Pero esta es una situación que no tenemos en este momento posibilidad de asegurar porque no tenemos la información. La Corte ordenó el cambio de la juez la semana pasada por el caso del exjefe del Ministerio Público, Carlos de León Argueta. Este tema volverá a ser discutido una vez más posiblemente en el Pleno este miércoles si reciben la ampliación del informe en contra de la juez. Por el respeto a la vida telediario, información actual.